muy buenas noches a todos bienvenidos a una nueva edición de la ventana buenas noches juanca buenas noches con carlos buenas noches a todos ya no he vivido muy abrigada o sea que todavía no está tan frío pero ya llegó pensando que está hace frío vamos a saludar buenas noches patricia moreno buenas noches juan carlos traje campera traje campera brigadita y camiseta de invierno no todavía no me pongo la térmica pero si tengo canca buenas noches joana hola buenas noches para todos bolsa de agua caliente se ha comprado dos este fin de semana después de un largo recorrido bueno estamos bien se acuerdan de la bolsa agua caliente la bolsa agua caliente sabañón eran todos de una época no se dice como van a cambiar cosas por ejemplo mi hijo con la ventana un poco abierta en pleno invierno y sin remera y sin problema ella al revés y se pone de todo el otro día veía una reunión donde trataban un grupo de mujeres por acá un grupo de hombres por allá porque ha visto que se forman los grupos no sé todavía es como que no estamos totalmente integrados no y veía sólo faltaba que estamos con un poco de frío el maridito te acordaron que era el maridito era era una brasa que ponían ahí pero en esto lo que nos acompaña ricardo peñate médico cardiólogo y dayana guzmán es directora de género que está dentro de lo que es el ministerio de desarrollo humano comenzamos con las noticias debo confesar que me impresionan estos títulos estos títulos uno está acostumbrado a hechos policiales está acostumbrado a cuestiones políticas que no llega a entender pero que la edad de inicio promedio en el consumo de drogas sea de 11 años realmente me causa un dolor muy grande así es con chicos que a los 8 años están consumiendo pero según lo que explica quien está a cargo de la dirección de prevención y tenencia de los consumos problemáticos estos los chicos de 8 años que consumen son familias que consumen el chico que cayó en la droga lo que toda la familia que ya está en la droga desde hace muchos años pero el tema no es sólo provincial quien ha vivido un tiempo afuera sabe que hace 40 años ya había chicos drogándose en las escuelas primarias y es más en lugares donde se inyectaban heroína que son ya palabras mayores pero no deja de impresionar cuando uno ve que hay chicos de 11 años que ya empezaron que empezaron la vida perdiendo 3 a 0 hay que remontarlo eso no hay que remontarlo bueno este es uno de los temas pero los temas que está el nuevo mundo otro de los temas que se ha hablado mucho hoy es una un operativo que hizo afip al fin de semana pasado en donde 120 agentes de la fin estuvieron por diferentes lugares del país 11 provincias 17 bodegas 42 distribuidoras varios centros de no turismo es decir bodegas que tienen restaurant estaban viendo principalmente su facturación trazabilidad del vino con respecto a la uva como llegó a la bodega no incautaron en san juan si en mendoza 6 millones y medio de litros de vino una fortuna son cerca de 5 mil millones de pesos pero aparte han hecho varias multas porque consideraban que o habían facturado de menos o habían empleados que no estaban en regla como estaban bueno te doy un dato para que complete este panorama de la bodega yo recuerdo cuando empecé en periodismo se consumían 90 litros por habitante por año en el país de vino 90 litros hoy este año 16 litros y medio ahora bien quienes ganaron esta batalla porque en toda batalla de ganadores y perdedores la cerveza es uno las bebidas blancas es otro porque los chicos también les da por el gin toni o el ferne con coca y toman bastante bebidas blancas y después el agua fundamentalmente el gran ganador de esta batalla ha sido el agua agua azucarada algunas azucaradas y otras no azucaradas se consume mucha agua y es por esto que el precio del agua es tal vez igual que el del vino uno cuando va a cenar no pero pedimos sólo media botellita de vino como pero los que pidieron agua le cobraron igual con con gas o sin gas casi como una botella de vino así es bueno patricia moreno hoy hubo reunión paritaria de los gremios docentes con el titular de la cartera de economía roberto gutiérrez la ministro de educación silvia fuentes y el secretario general de la gobernación a emilio achen también se sumó la gente de la subsecretaría de trabajo el ofrecimiento a los docentes que van a estudiar junto a las bases es un 10% al índice al valor índice un 10% al nomenclador docente y el pago del fonit o conectividad que es 20 mil pesos en este caso esta es la propuesta que se llevaron el día 14 de mayo a la casa a la hora 14 se volverán a reunir porque lo van a consultar a las bases patricia muy difícil calcular cuánto gana realmente un docente porque tienen muchos ítems a diferencias de otros que sectores que es fácil tanto porque a lo mejor el básico de un docente es bajo pero empiezan agregarse el nomenclador el radio la zona cómo andarían respecto a lo que ganaban hace un año en porcentajes tenés algún dato y hoy por ejemplo mencionaban que el docente que va a iniciar va a cobrar el que inicia cierto el que tiene digamos el sueldo básico porque recién inicia más de 260 y algo de pesos y se le van sumando más si antes de la discusión del año pasado el problema que estaba muy bajo estaban en algo de 100 pero no llegaban 200 a 90 mil de ahí se pasó a 130 mil que fue después de las marchas pero por eso estaban tan bajo el año pasado yo creo que incluso menos de 90 mil estaba en el sueldo inicial el tema que cuando se agrega un bono se achita la se achica la pirámide claro esta vez no les han dado bonos pero si los puntos los puntos aproximadamente en los salarios van a ser unos 20 mil pesos según el ministro economía y un 30 por ciento menos de recaudación comprando este es el otro problema yo creo que para quien gobierna debe ser fácil dar aumento el problema gobernar sin plata no eso es lo primero que dijo que la recaudación y el envío de la nación a pesar de que se ha hablado mucho de la nación de los envíos de fondos todavía no son realmente lo que se y aparte que les ha cortado esto del fonit conectividad ya no lo envía más entonces los comedores también tienen que tener una asistencia de la provincia entonces todo eso se va achicando yo ana tenemos un campeón ya si este fin de semana justamente el domingo se jugó la final de la copa de la liga entre estudiantes y vélez la verdad que un partido bastante reñido fueron a penales y el gran ganador de la copa de la liga fue estudiantes de la plata pues es como se extraña en so pérez él estaba muy contento de algún par de palitos estaba muy contento de algún par de palitos también el tipo que ordenaba el equipo que se fue mal con de michelle se fue muy mal con el técnico sí pero pasó un un episodio después de estudiante campeón que fue con tiago palacios jugador de estudiantes que parece que el festejo se le fue un poquito de más y terminó ocasionando un accidente en una estación de servicio se llevó por delante una de las mangueras expensoras de nafta sin querer bueno golpeó a una empleada con traumatismo ahora está privada de la libertad pero sólo por esta noche ya mañana le darán que salga había bebido de más había bebido de más 1,84 y dicen que no fue tragedia el ganador del partido ayer pasa a la copa libertadores pasa directo a la copa libertadores sí junto con no recuerdo bien cómo se llama el equipo de bolivia pero son los dos clasificados que tienen ya la copa libertadores 2025 hay algún otro equipo clasificado no por el momento son los únicos los únicos bueno seguimos bueno ustedes saben que hace un tiempo en en la zona de la boca y un turista de eeuu vinieron dos personas menores de edad lo asaltaron lo apuñalaron quedó bastante grave el el turista y cuando se iban yendo justo los vecinos de ahí lo empezaron a perseguir y apareció un policía chocobar él terminó disparando los tiros se lo terminó pegando en la espalda de estos delincuentes cuando se dio vuelta lo que no se sabía en ese momento si estaban armados o no los delincuentes la cuestión que chocobar fue enjuiciado por esto le dieron dos años de prisión y cinco de inhabilitación la defensa de chocobar fue apelando y ahora lo que se ha decidido es que vuelva otra vez a ser juzgado con otros jueces distintos pero se dice que hubo muchas contradicciones en la causa con lo cual tiene que ser juzgado nuevamente chocobar había sido un símbolo de patricia burri mauricio macri en su momento lo recibió macri en casa de gobierno mi ley festejó este fallo hoy dijo un tiro para la justicia fue un poco criticado de poner la palabra tiro en un caso de muerte pero más allá de eso hay un caso tan emblemático como éste ha repercutido mucho depende las posiciones de cada uno el tema es que si hay posiciones y realmente es parte de una una grieta intelectual este país que no está todavía resuelto no si el delincuente que apuñala a un grupo muy grave al turista al turista o lo mata además el que quedó tiene vivo de los dos delincuentes le dieron nueve años de prisión porque había sido un intento de lo tomaron como intento de homicidio bueno y el otro tema es para el policía que lo que hago me quedo calladito actúo no actúo si actúo tengo problemas con la justicia tengo problemas con el salario tengo y estas son la grieta sobre este tema es una dolorosa grieta pero que existe seguimos el otro tema que estaba muy conflictivo el tema en la zona de gaza israel está evacuando a 100 mil personas de una zona que se llama rafa se está esperando que le va tras la evacuación empiecen ataques muy fuertes jamás por su lado que son los que hicieron este ataque en octubre matando a israelíes ha dicho que acepta el ofrecimiento de paz que realizó catar y egipto israel dice miren ese ofrecimiento no es con base posible pero están tratando principalmente estados unidos la unión europea que israel no empiece un ataque muy fuerte en la zona de gas se ha decidido que pasará con el senador olivera si hay una cuestión que es un poco de hipocresía porque porque dijeron no renuncia está bien dijeron no van a cobrar el sueldo primero hay varios proyectos de ley y hasta ahora ninguno sale con lo cual el aumento parece que va a quedar pero por otro lado se puede renunciar al sueldo él lo va a cobrar que si después quiere donarlo lo va a donar pero no puede renunciar al suelo entonces es una mentira que renuncia lo que puede hacer es donarlo hay senadores que han donado su sueldo y si lo dona y dice que lo dona ya no es donación ya es política porque está donando para hacer política acordate que parte de la campaña de mi ley fue cuando donó su sueldo y hacía rifas pero eso no es donar el sueldo porque cuando va a hacer una rifa estás haciendo política entonces pagas a través de eso si vos querés donarlo es calladito nadie se enteró y eso es donar pero la cuestión es que dice yo renuncio a mi sueldo en realidad no renuncia el sueldo porque no puede pero la cuestión es que lo perdonaron en adn y puede seguir siendo senador bueno esto pasa como un jugador de boca que también lo perdonaron varias veces había cometido un telito aberrante repetido pero como lo necesitaba boca lo dejaban seguir jugando hasta que ya no pudo más y se fue del país y sigue jugando en otro país así es parte de la historia bueno lo que parece que viene fuerte el paro del jueves viene fuerte paro de la cgt los docentes van a decidir el miércoles el mediodía si van a hacer paro o no pero principalmente el transporte se va a adherir y si se adhiere el transporte se siente mucho pero según lo que se dijo no para el transporte de todo tipo todo 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 para paralizar el país que es una demostración de poder demostración de poder y una política muy diferente de cómo venían los últimos cuatro años es así bueno el doctor ricardo peña te médico cardiólogo cuando hace declaraciones la gente lo escucha lo escucha porque tiene años de experiencia además de ser médico ha sido diputado sabe lo que es la legislación y hay unas declaraciones que queremos analizarla con él cuál es la declaración hay un estudio que se ha publicado en la revista time en donde hay médicos que dicen el azúcar tiene que empezar a hacer considerado y tratado de igual que el cigarrillo es decir el cigarrillo tiene en todo el paquete en todos lados esos octógonos diciendo cáncer y todo ese tipo de cuestiones según estos médicos el azúcar tiene que empezar a ser tratado de igual manera básicamente los estudios en todo el mundo están basados en ver cómo es la cuestión con el azúcar y las pastas o sea las harinas y el azúcar las harinas es un precursor del azúcar o sea si uno come harina pasta es un precursor del azúcar no pisa no espagueti nada de eso no yo diría que hay que hacer un análisis muy objetivo del tema el azúcar cuando es incorporado en altas dosis le llamemos así nuestro organismo para contrarrestar el azúcar genera insulina la insulina es una un elemento que genera el páncreas para contrarrestar y para evitar que se genere un estado de hiperglucemia sostenido y mucho glucemia azúcar esto que es la el aumento repentino del azúcar en nuestra sangre si uno también incorpora pastas también se produce el aumento de esto y la insulina que quiere contrarrestar no puede ella no puede porque o sea le excede la dosis de la subida rápida de la glucemia entonces le pide al hígado que el hígado empiece a arreglar la cuestión y el hígado lo que hace es generar grasa y ahí en la actualidad nosotros evaluamos aquello que antes decíamos si era diabético no ahora lo que decimos que si es blanco es negro pero hay grises al medio que es famoso síndrome metabólico que ustedes habrán escuchado mencionar que es el síndrome de insulina resistencia todos esos elementos entran a jugar y se desprenden de todos estos estudios que cada vez son más y que cada vez hacen más en la sociedad lo incorpora más como en algún tiempo la sociedad dijo las grasas son malas y las grasas son malas y eso se hizo fue una cuestión cultural nadie comía grasa pero todos comían pasta todos comían azúcar y según este tema dice que estoy en eeuu ellos recomiendan 50 gramos de azúcar en total pero 50 gramos muchas veces uno cree que el azúcar que uno pone el azúcar se puede consumir diferentes productos dice el norteamericano promedio en una dieta de 2000 calorías consume 150 gramos con lo cual calculan que la mitad de los estadounidenses o son diabéticos o prediabéticos y evidentemente de que si uno toma el azúcar a ver el azúcar el durazno tiene azúcar la uva tiene azúcar muchas frutas tienen azúcar pero como va acompañada de fibra la la absorción del azúcar es mucho más lento no no es una cuestión abrupta sino es más gradual y el organismo se defiende muchísimo por eso la cantidad de azúcar ligada a fibra ejemplo es una cosa y la azúcar aderea como la tomamos básicamente no es cierto a las infusiones y demás es otra cosa ahora los edulcorantes cómo funcionan para el hígado no los edulcorantes bueno hay algunas teorías que el organismo capta el dulce claro que tiene y medio que lo confunde a la edulcorante con azúcar eso es lo escuchado por eso sí y hay algunos trabajos respecto a eso la verdad es que ya no nos queda posibilidad de poner algo dulce algo dulce porque si el edulcorante el azúcar y los precursores del azúcar lo vamos a prohibir bueno bueno es una cuestión es difícil no pero ahora empecemos a decir lo que podemos y lo que no podemos porque vamos a decir que pasta no basta significa desde una tortita una semita con chicharrones un espagueti unos ravioles y seguís pizza y papa no porque tiene almidón papa tampoco no este carne no porque ya cada vez menos me toca menos vino alcohol no no lo que sucede lo siguiente o sea que acá se ha metido una palabra o un concepto en el mundo de la que la comida saludable yo no sé que lo que la comida saludable yo tampoco honestamente no sé quién definió esto de que saludable porque si lo que es saludable es lo que creemos que es saludable y bueno nosotros estamos en una franja de no saludable está bien pero entonces yo creo juan carlos yo creo que aquí hay que ser objetivo o sea las carnes la verdura y la fruta no es cierto es una alimentación variada y lógica ahora también siempre la legumbre también toda la legumbre toda la legumbre además el nivel de proteínas que algunos que algunos elementos de estos tiene es muy importante muy significativo ustedes recuerdan que el famoso el huevo no había que comerlo si nos engañaron ahora el huevo si es viable y diría yo que es una excelente proteína la clara de huevo una albúmina de alto peso molecular no filtra por el riñón y eso nos ayuda pero pero ahora hay algo que me preocupa porque yo siempre he puesto de ejemplo que yo llegaba de la escuela y me esperaba a mi mamá con pan tostado con manteca y el café con leche y metía meter el pan en el café con leche y comerlo así es lo más rico que había resulta que era una asesina porque no podemos comer más pan como en la historia no yo creo que lo que hay que hacer es comer adecuadamente no es bueno que comamos tallarines una gaseosa pan y un postre helado de postre seguro que creería que eso es la suma de carbohidratos que no es no es lo mejor que pasa que ahora yo creo que es variar las cosas de una manera tal que podamos darle posibilidad a nuestro organismo en que empiecemos a estabilizar correctamente todo creo que las políticas no sé si tendrían que ir en los primeros años de vida que es donde uno tiene el gusto es decir si uno a un chico le saca el azúcar y le saca la sal quizás no lo extraña tanto como lo que para mañana me dicen no azúcar y no sal cuántas veces hemos visto a una madre probar una papilla y está desabredo y qué sabe el niño si está desabredo y le puso más sal y cuántos abuelos le entregamos caramelo a los chicos bueno todo esto yo creo los estudios estos cada día van en aumento y del azúcar hablan esto y más de la capacidad adictiva que tiene la azúcar y la sal para que te ponen sal a la papita y es para que tomas más y tomes más cerveza o no bueno el cloruro de sodio es cloruro de sodio es malo también sí es malo pero así que hipertenso es muy mal ahora recién de la dieta que tiene que tener carne problema que el consumo por ejemplo cuando hay un asado te dicen de medio kilo para arriba es decir el argentino consume mucha carne quizá para para lo que es necesario la dieta porque después te dicen los nutricionistas es el tamaño del puño uno ni loco como el tamaño del puño siempre como bastante más está bien pero estamos hablando de un a ver el concepto de la alimentación tiene que ser variado y tiene que ser en su debida en su debida cantidad porque la verdad es que aumentar o parcializar los elementos de la comida y dándole la posibilidad de comer muchísimo en algo no es bueno yo creo que lo mejor es el concepto que nos impusieron alguna vez y creo que médicamente lo correcto es comer variado no con un volumen muy importante yo he visto alimentarse gente que solamente se alimenta huevo juego y luego en el desayuno en el almuerzo es la cena yo creo que no es lo correcto está está el otro caso si en lugar de preocuparnos tanto por lo que ingerimos nos preocupamos también por lo que gastamos porque cada vez gastamos menos yo me pasó el día sentado ante un ordenador no está sentado yo escuché a mi padre decir mira yo llevaba porque los valencianos visto que éste tenía nada más del desayuno tenían un desayuno a las 11 de la mañana y le era encargado desde niño llevarle al padre y a los hermanos mayores eso dice lo que he visto transpirado de arriba abajo porque no había ni siquiera caballos los que llegaron empujaban ellos el alado bueno ellos no tenían problemas de colesterol ni nada comían de todo no será también que el problema nuestro están que no consumirás física la actividad física es fundamental la actividad física no sólo por el gasto energético o calórico la actividad física es fundamental si nosotros no tenemos actividad física inclusive te digo en el dolor en el dolor hay que seguir con la actividad física porque el dolor en cierta medida analgésico mira lo que te digo o sea realmente la actividad física nos permite a ver no sólo quemar calorías y regular la alimentación sino las patologías todo el mundo habla y dice yo tomo esto para la presión yo creo que para la presión hay que hacer cuatro cosas mantener el peso adecuado tener la actividad adecuada una disminución de la sal y por último la medicación cuatro cosas por supuesto que todos se olvidan de las tres primeras y toman la medicación por lo general en las dietas hay que ingerir vitaminas como suplementos aminoácidos como suplementos o no yo creo que no yo soy uno de los que muy pocas veces indicó una 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 vitamina yo creo que no si uno tiene una alimentación variada yo creo que todo se puede incorporar la vitamina y digo vitamina de la vitamina de la vitamina de en realidad es una hormona de que lo genere el organismo a través de la cuestión del sol no es cierto el sol la redacción nos genera y a los chicos con bilirrubina a los niños le ponemos en en esa resolana no para que el niño empiece a metabolizar su piel son cosas que yo creo que si está todo variado me parece que la alimentación ahora pues imagínate lo que sería para un ministro de salud o para un médico enfrentarse a los intereses de las gaseosas que es uno de los intereses más grandes que hay o de todos los las golosinas es que es un cambio de cultura no sí pero eso no no implica que yo no le diga que la gaseosa y una de ellas fue responsable del 30 por ciento de obesidad en el mundo eso es una verdad la otra cuestión los lácteos están en la picota hay gente que te dice que son imprescindibles y gente que te dice miren hasta los dos o tres años imprescindibles después no los lácteos son defendidos a partir del calcio no y sobre todo en la en aquella etapa no es cierto donde se produce la osteoporosis sobre todo en la mujer donde se ha cambiado hormonalmente la la situación donde y bueno los lácteos a través o por el calcio se empieza a ver como fundamental yo creo que el calcio viene muchas muchos elementos y los lácteos también pero no nos olvidemos que la leche es indigesta dije otra no nos olvidemos que la leche es indigesta y es una realidad los pesos igual que la leche no va quedando nada yo no lo que pasa es que todo se está estudiando profundamente entonces se ve o sea yo no le puedo dar a alguien que tiene un colon irritable o que tiene una micosis hongos intestinales darle leche o darle queso porque le estoy dando un alimento a la levadura en fin y el yogur bueno el yogur el yogur es un elemento que fue inventado para mantener las propiedades lácteas no cierto con bacterias porque si uno deja leche pura se va a poder en vez si uno hace yogur bueno la misma situación las mismas bacterias que tiene generan el yogur y se va a defender está bien pero supongamos que tenés polis o estomacales podés tomar el yogur es un exceso no 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 creo que no el problema tiene cuidado que el problema es que hoy vienen muchos alimentos y te los venden como remedio entonces vos ves que ahí yo tengo alguna duda el yogur para tal cosa tal otra tal otra y hay algunos médicos que te dicen miren no les preste tanta atención porque no es tan tan así las cuestiones procesadas yo creo que son más discutibles que los otros los alimentos procesados son mucho más discutibles porque tienen elementos conservantes y tienen cosas que eliminamos chocos lentejas garbanzos todas las latitas afuera la latita de atún no y el agua que viene contaminada digámoslo también nos va quedando pocas cosas y los pescados con plástico claro realmente hay que ser criteriosos en este sentido y y y no aumentar de peso no aumenta de peso y actividad física eso no es tan fácil ya leemos un poquito con dayana si es directora de género del ministerio de desarrollo humano con la situación hoy de de san juan en este tema bueno muy buenas noches juan carlos para toda la audiencia también bueno la situación en la provincia desde que yo en digamos soy funcionaria en diciembre asumí como directora de género de la provincia esta dirección de género está dentro de el ministerio de familia desarrollo humano y es dependiente de la subsecretaría de desarrollo social bueno la temática no es una temática muy vulnerable y muy compleja a la hora de digamos de tratarla sí entonces como política de de esta gestión que está a cargo del doctor marcelo riego del ministro de familia carlos platero y del subsecretario de desarrollo social el profesor miguel blanquier la idea es trabajar fuertemente porque bueno es una temática como les decía muy importante y que necesita de pero en concreto si vamos a los casos tienen ustedes cuantos casos bien la de lo que va el 2023 que es cuando yo asumí hubieron 9.600 casos que ingresaron por distintas temáticas nosotros tenemos dentro de la dirección una base de datos donde dentro de esa base de datos están las solicitudes de protección que se hacen digamos por la unidad por las comisarías no que es lo más cercano que tiene una mujer cuando hace una denuncia las áreas municipales la dirección de género de la provincia y la dirección de género que está dentro de lo que funciona cabec y cabec como ufica vi dentro de la ufica vi que pertenece al poder judicial cuando no es parte penal cuando no hay un delito penal pasa a nuestra dirección digamos somos competentes dentro del poder ejecutivo afortunadamente no sé desde que está todos estos organismos que defienden a la mujer tenemos mucha más información sí pero no parece pues tal vez será porque tenemos más información que han aumentado tremendamente los casos de violencia intrafamiliar donde generalmente no siempre pero el gran porcentaje la víctima es la mujer este dato lo corroboran con cifras ustedes también si como le decía lo que es respecto del 2023 9.600 casos aproximadamente en todo el año anual anual del 2023 lo que va del año ahora 2024 contemos enero febrero y marzo no tengo la cifra exacta de de abril porque todavía está en la carga no hay una tendencia que no ha variado entre los 650 y los 950 casos no hay una superación de mil casos todavía por mes lo que es digamos la temática no violencia intrafamiliar y ahora por motivos me imagino que investigan cada caso en particular sí pero habrá conclusiones generales en que que se basa este esta persistencia en esta violencia no en una cultura de la violencia en el consumo de drogas consumo de alcohol en la mayoría de los casos en que se basa hay muchos factores que digamos que son determinantes de lo que es la violencia intrafamiliar la violencia de género uno de los factores por los cuales hoy podemos decir que hay más casos es también lo que usted decía recién juan carlos esto de la difusión de que la mujer en este contexto no en el siglo 21 se ha animado a hablar se ha animado a denunciar es muy importante y también el contexto el contexto que que rodea a una familia ya sea el contexto económico el contexto social sí y bueno como les decía que es una temática tan tan compleja y vulnerables se dan dos dos aspectos por un lado la mujer se atreve a denunciar y por otro lado la sociedad controla que quienes tienen que recibir la denuncia lo hagan porque muchas veces la mujer denuncia muchos años y no lo tomaban a una comisaría y no se tomaba ahora sí bueno se está trabajando desde la dirección con el ministerio en conjunto esto es muy importante si hay algo que el gobernador nos planteó desde un principio es articular articular con los otros ministerios articular con las direcciones en este caso estamos articulando con seguridad porque es muy importante esto que ustedes dicen de las comisarías como es la la digamos lo más cercano a lo que tiene una mujer a denunciar lo primero que hace es ir a la comisaría por ahí la responsabilidad no de del de la gente o de quien las recibe y también resaltar esto no de la empatía a la hora de recibir a una mujer que está denunciando por motivos de género no solamente estamos hablando acá de mujeres sino también estamos hablando de varones también si hay violencia también si también la violencia hacia hacia hombres ha aumentado también tenemos en la base de datos como les decía también casos si bien respecto a lo que es la mujer va en menos en la proporción menor hay también sí y bueno como les decía esto de articular con las otras áreas se está trabajando con seguridad para capacitaciones talleres dentro de lo que son las jerarquías no desde la al momento de ratificar la denuncia muchas mujeres niegan lo que ellas mismas denunciaron por diferentes motivos por una cuestión económica porque puede avanzarse porque cree que lo puede cambiar ahí actúa desarrollo humano más allá de que la justicia quizá no puedan seguir con el caso si actuamos desde esta de esta manera como les decía dentro de la dirección de género tenemos equipos interdisciplinarios sí que abordan estos casos cuando esto pasa cuando pasa del poder judicial digamos cuando no es cuando excede al poder judicial porque no hay un delito penal si los casos pasan al poder ejecutivo a través de la dirección de género con las solicitudes de protección que están enmarcadas en dos leyes y la 24 480 26 485 y la adhesión que tiene la provincia de san juan que es la 989 e entonces dentro de esos dos formularios se enmarca la denuncia la denuncia llega a la dirección sí y la dirección a través de los equipos interdisciplinarios que hay acá acá hay abogados psicólogos y trabajadores sociales sí que previenen digamos y se hace una intervención para poder lograr que esta mujer o quien denuncia tenga una respuesta a una solución a la la respuesta va más allá de las posibilidades de la misma familia no es muy difícil dar un marco adecuado sí pero esto lo podemos tratar en el próximo bueno juan que va a pasar con ese anuncio que se hizo de plus extra para un sector de la justicia de la resolución de la acordada acordada número 31 que ya firmaron los integrantes de la corte todos los lo firmaron todos para algunos empleados judiciales no es para todos no es para todos bueno lo que nosotros no conocemos es acordada le vamos a preguntar a sebastián lópez que es el secretario general del gremio de los judiciales de la unión judicial si conoce esa acordada la cortina famosa acordada 31 sí bueno no la conocemos la acordada es secreta pero está la verdad que según lo que dicen está no tenemos precisiones técnicas no sabemos exactamente la cantidad de personas a las que beneficia porque secreta es la gran pregunta es la gran pregunta porque bueno por lo que nosotros entendemos habremos estamos estamos consultando con los abogados de la federación judicial argentina algunas precisiones técnicas pero hasta donde nosotros entendemos las acordadas dentro del poder judicial tienen vigencia a partir de su publicación entonces este es más o menos la misma suerte que tienen las leyes en la legislatura no se toman vigencia a partir de su publicación salvo que este en la misma ley establezca una vigencia distinta digamos pero en este sentido lo grave es que nosotros como sindicato tenemos un ámbito de aplicación que nos otorga la personería gremial este que nos da el ministerio de trabajo la secretaría de trabajo y que está vigente y si nosotros no conocemos el acuerdo tampoco podemos ejercer nuestro derecho de cuestionarlo de plantear algo al respecto o de las cuestiones técnicas obviamente que tienen que ver con este con este contralor que deberíamos tener como sindicato nosotros en ese sentido ahora con todo lo que ha producido y con imprecisiones por parte nuestra porque al no tener la para el conocimiento del acuerdo obviamente vamos a incurrir en imprecisiones en un principio se conoció que iba para beneficiar a los administradores que son una especie de gerente de empresa privada que gerencian el trabajo que hacen un montón de trabajadores y trabajadoras dentro del poder judicial y en ese caso es una figura nueva no es una figura que viene con la implementación de la oficina judicial esto que se copió de la provincia de neuquén y otras provincias este pero se copiaron algunas partes y no se copiaron por ejemplo la estructura de cargos que tiene neuquén no se ha copiado que es una estructura de una estructura que sería beneficiosa para la carrera judicial de los trabajadores y las trabajadoras bueno eso no se ha copiado se ha copiado solamente la figura de los administradores que ingresaron por un concurso externo que nosotros criticamos muchos de ellos ingresaron no nos rindieron lo que debían rendir pese a que se fundamentó ese concurso externo en que necesitaban un perfil este más empresarial de la de las personas o externo al poder judicial cuando evidentemente no funcionaron en esos lugares sacaron lo sacaron y están hoy en día cumpliendo las funciones que cumple cualquier otro trabajador dentro del poder judicial pero sin embargo siguen cobrando con un cargo que debería haber sido de carrera y que ingresaron directamente a ese cargo cuando hay muchos abogados profesionales que están que estaban en ese momento cumpliendo funciones hay un montón de cuestiones y esto viene de hace mucho tiempo nosotros fuimos oposición a esa a ese concurso externo en soledad dentro del poder judicial porque fuimos la única institución que se opuso esa a ese concurso externo que iba en detrimento de la carrera judicial este así que como te digo viene de larga data perdón y ese ese grupo de gente tiene un nivel salarial similar a quien a un juez a un secretario de primera instancia en algunos casos porque también fueron promovidos luego de que ingresaron en un cargo alto ya sin hacer carrera fueron promovidos en los ascensos justamente para reconocerles ese ese esa gran responsabilidad y hoy en día al no poder ascenderlos más quizás este se los vuelve a premiar con un plus un ítem que crea la la corte de justicia por la nueva ley orgánica de tribunales crea un ítem que se denomina asignación de funciones específicas nosotros venimos con reclamos de hace muchísimo tiempo con estas mismas con esta misma con esta misma digamos con este mismo fundamento nosotros tenemos oficiales de justicia que nunca tuvieron el cargo y el oficial de justicia es un funcionario público que es funcionario público al momento de tener que enfrentar una redarrucción de falsedad o una o una sanción impuesta como funcionario público pero no al momento de cobrar su salario no al momento de ser reconocido en su función específica o sea solamente para responder ante la justicia ante una nulidad ante alguna cuestión ahí sí es oficial de justicia después tenemos un montón de actividades dentro del poder judicial que merecen un reconocimiento específico por su función un personal de maestranza que cumple que cumple por ejemplo la función de electricista o de plomero que tiene que estar en contacto con cuestiones que son insalubres que corren riesgo su vida y no son reconocidos el personal técnico de la morgue que tiene también una función insalubre el personal técnico del laboratorio forense que tienen que cumplir guardias pasivas que no son reconocidas que tienen que cumplir guardias y trabajar los sábados de los domingos y no son reconocidos entonces independientemente de esto es según la denuncia lo al principio parecía que era nada más que un grupo de gente pero pareciera por algo que salió publicado el día sábado de que abarca también a fiscales y a otros sectores de la justicia este club si tengo entendido que lo de los fiscales es de desde el año 2018 esto viene viene de la mano de una de una cuestión que con el sistema acusatorio nuevo imponía también a los fiscales a un trabajo 24 7 si a los fiscales a los coordinadores fiscales de todas maneras no va en contra de los fundamentos que nosotros estamos apresando hoy ante esta arbitrariedad de la corte porque de todas maneras la corte fue la que asignó esos recursos al ministerio público para que puedan cobrarlo ahora lo que nosotros decimos es que en este contexto socioeconómico del país y de la provincia donde nosotros venimos pidiendo aumentos escalonados porque los aumentos en el poder judicial son igualitarios o sea se aumenta el mismo porcentaje un ministro de la corte que un personal de maestranza cuando entendemos que los aumentos salariales son para acompañar la inflación entonces obviamente no es lo mismo el sueldo de un ministro de la corte que un empleado de maestranza y obviamente que la inflación va a golpear de mayor medida y sobre las necesidades básicas a los trabajadores que menos cobran que a los que más cobran dentro del poder judicial ¿No había un ámbito, creo que yo lo que entendí, lo había dicho la corte de justicia como un mérito de esta gestión en donde había un diálogo fluido con los empleados judiciales? Totalmente, la mesa de diálogo fue una creación, es un cuerpo orgánico creado por la corte es un cuerpo orgánico o sea que forma parte del organigrama de la corte donde nosotros participábamos y supuestamente se tenía en cuenta la decisión de... digamos la postura del sindicato sobre ciertas cuestiones se han ido solucionando algunas cuestiones en forma parcial pero nosotros venimos viendo que nos vienen postergando presidencia tras presidencia hace 5 años las soluciones de fondo que nosotros veníamos planteando que es lo más importante y que hace al derecho colectivo ahora, esas cuestiones se vienen postergando, se vienen postergando porque no hay plata porque no se puede, porque el contexto, por alguna cuestión y nos encontramos con una situación totalmente discrecional que beneficia un círculo íntimo de una estructura o de una superestructura de jefatura que bueno, obviamente causa este malestar entre todos los trabajadores y trabajadoras del poder judicial por ahí uno se pierde en los vericuetos de la justicia porque no los conoce pero los sectores por ejemplo de la educación están reclamando un porcentaje de aumento ese porcentaje de aumento generalmente se traslada a todos los niveles del estado este plus está por encima de ese... claro, es aparte de los aumentos salariales aparte de los aumentos salariales que como te decía, son igualitarios entonces, obviamente que un 10% de un personal de maestranza van a ser como muchos, 50, 60 mil, 70 mil pesos y el aumento del 10% a un alto funcionario de la corte sabemos que supera ampliamente lo que cobra de neto un trabajador entonces, solo el aumento aparte de eso está este plus que no sabemos cómo está reglamentado si es remunerativo no bonificable si es remunerativo y bonificable que implica en algunos casos un 25% del sueldo o sea, que si es un secretario de cámara es el 25% del sueldo del secretario de cámara o sea, es una recomposición salarial hay jueces que dicen que están cobrando menos que esos administradores ¿puede ser? recordemos que hay jueces que ingresaron a partir del año 2017 que pagan ganancias entonces, dependiendo en qué fecha empezó a trabajar el juez hay jueces que cobran menos que un administrador la verdad, y sobre todo esto me parece importante nosotros cuando planteamos los aumentos escalonados en mayor porcentaje a quienes menos cobran se puso el grito en el cielo prácticamente desde muchos sectores del poder judicial con un prejuicio muy grande y es que ellos decían que si hacían los aumentos escalonados un jefe de despacho podía llegar a cobrar más que un secretario de paz comparando el final de la carrera administrativa que es el cargo de jefe de despacho con el principio de la carrera de funcionarios que es el cargo de secretario de paz entonces, nos comparan el fin de una carrera que no tiene el privilegio de la jubilación del 82% móvil porque nosotros los trabajadores nos jubilamos con el 43% con la jubilación ordinaria que se jubila cualquier compañero y compañera del sector estatal y ellos se jubilan con el 82% móvil entonces, nos estaban haciendo una comparación que no tiene nada de técnico y que tiene todo de prejuicio como un jefe de despacho va a cobrar más que un secretario de paz y hoy, sin embargo, un administrador puede cobrar más que algún puesto Sebastián, yo creo que el tema tiene identidad como para seguirlo en la medida que se anuncia oficialmente ahí veremos las consecuencias de todo esto me imagino que ustedes han declarado un estado de alerta sí, recién me tuve que venir antes de la reunión habíamos convocado una reunión de mesa de la conducción de la Unión Judicial junto al cuerpo de delegados y estábamos debatiendo y estábamos analizando, bueno, cuáles van a ser las medidas que vamos a llevar a cabo, van a ser progresivas la verdad que, como decíamos recién, nosotros con el diálogo veníamos tratando de evitar estas cuestiones que tanto molestan a la sociedad pero que no nos queda otra alternativa ante la arbitrariedad y ante el secreto con el que se ha manejado la corte les pido una cosa, que no sea que si lo consiguen para ustedes también termine el problema porque yo creo que todos los trabajadores del estado están fijándose en esto y están discutiendo porcentajes mínimos este, sería bueno que no terminara si le dan el aumento a ustedes ojalá, ojalá esto sirva yo creo que nosotros como entidad que representa a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial habíamos hecho algunos análisis que nosotros no podíamos ser punta de lanza ante reclamos en la provincia porque obviamente hay situaciones de la parte privada del mismo estado que están en situaciones peores a la nuestra pero con esto que ha hecho la corte nos pone en la obligación de salir nosotros a tomar medidas porque me parece que es una violación flagrante al diálogo que manteníamos y también en el contexto socioeconómico afecta también a toda la sociedad por la decisión que se toma muy bien, muchas gracias Ricardo vamos yo quiero una receta para comer que puedo comer y bien no, no, no yo soy hincha de la pasta por ejemplo digo, los italianos tienen una cultura de los tiempos que eran imperios comen la pasta todos los días en el almuerzo y en la cena y no tienen no se mueren antes que nosotros no sé el otro tema también es porque se mezcla la pasta sí pero hay una verdad también si vos la pasta la asociás a algún elemento que tiene fibra vos estás trasladando la absorción de esa pasta llamarle pasta que se transforme en glucemia en hiperglucemia que es lo que realmente genera esa cuestión de generar más insulina y generar más grasa por el hígado claro de todas formas creo que hay una cultura que se nos está imponiendo que tenemos que que vivir ciento cincuenta años y que la salud depende de nosotros y no del sistema yo creo que vos debes tener una buena calidad de vida y no pretender vivir ciento cincuenta años yo creo que sería una barbaridad ¿no? sí creo que la calidad de vida vos imaginate nosotros ciento cincuenta años vos la bicicleta ya no la apoya no, 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 no ciento cincuenta años yo escribirme tendrían que ayudar los niños que hoy han nacido van a tener yo creo que cien, ciento diez años fáciles bueno, una buena noticia para los niños sí bueno Dayana la última pregunta para Dayana este ¿cómo cómo termina esta historia? porque la historia no tiene fin ¿no es cierto? ¿estamos dentro de los parámetros de todos los países en violencia de género o ya nos pasamos todos esos parámetros? no, yo creo que si hay que hacer un análisis a nivel mundial o a nivel Latinoamérica y con eso hablamos de Argentina ¿no? como les decía es una temática en la que hay que actuar ¿pero estamos dentro de los niveles del mundo o ya nos pasamos? no, estamos dentro de los niveles y ojalá con la prevención ojalá con la concientización y esto de que yo decía ¿no? al principio de que la mujer se anime a denunciar se anime a hablar en este contexto tan tan vulnerable ¿no? que pasamos entonces yo creo que se va a lograr pero también se va a lograr con un estado presente se va a lograr con políticas públicas y programas que estén destinados a prevenir la violencia de género muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos a propósito de apoyar a los sanjuaninos Joana este miércoles comienza el concurso este miércoles comienza el concurso de intérpretes de la ventana versión 20-24 ya están listos los cantantes, los jurados, el sonidista así que solo esperamos está todo ¿cuándo vamos a conocer el FICTURE? bueno pronto por ahora le hemos avisado a los primeros participantes ya vamos a empezar a hacer con el resto para ir avisándoles con mucha anticipación el día que les va a tocar participar mañana podemos decir quienes cantan el miércoles si mañana podemos decir el género va a ser el folklore y lo melódico vamos a empezar un poco tranca y bueno son hasta el momento dos varones y una mujer bueno según lo que me dicen el jurado este año tiene una posibilidad como no ha habido previamente una prueba lo lógico es que pasen dos y quede uno pero puede decir ninguno de los tres pasa o puede decir en un caso muy muy especial nos equivocamos los tres eran demasiado buenos no podemos eliminar alguno así es pero esto queda a disposición del jurado sí sí vamos a ver obviamente la primera interpretación es de un minuto y medio los cantantes lo saben ahí el jurado va a terminar de decir quién es el siguiente muy bien Patricia está con invitado exactamente le vamos a dar las buenas noches a Mauricio Sesma que hoy desgraciadamente tuvo que cambiarse de casa él vivía en el Médano una zona que eligió y que le gustaba pero ¿por qué te tuviste que ir Mauricio? buenas noches hola buenas noches a todos público conocimiento nos asaltaron a mano armada ¿cómo los despertaron? ¿cómo fue ese hecho? nosotros estábamos eso fue la noche del lunes al martes nosotros el martes de madrugada a las cuatro de la mañana nos juntamos con todo el equipo mi hija la más chica corre Endurance para el equipo mercedario Endurance acá de San Juan o sea que tenían caballos todo preparado teníamos que juntarnos las cuatro a cargar los caballos a los trailers y partíamos el auto ya totalmente cargado desde el día anterior nos íbamos a Saladillo provincia de Buenos Aires son todas estas carreras y estábamos ahí a 20 minutos más o menos de levantarnos sentíamos los perros que ladraban ladraban mi hija se levanta primero que yo abre la puerta para callar a la perra ella y los delincuentes estos estaban ahí a cinco metros entran tirando tiros y entraron y nos rompieron todo nos tiraron los tres armados nos cortaron la luz y bueno a mí me tiran al piso a mi hija y yo hay por ahí partes que te puedo contar que no me acuerdo porque me las cuenta mi hija ¿qué te pasó? ¿por qué se te nubló? ¿se te perdió el mundo? ¿cuando viste qué? y a vos te entran te entran a los culatazos rompiendo todo aparte sin sentido porque la puerta ya estaba abierta o sea mi hija la había abierto y se mete corriendo por porque los ve ahí tirando tiros además le tiran según mi hija le tiran ahí cerca había o sintió o vio que le tiraron cerca pero entra y nos tiraron al piso y y te pedían la plata la plata la plata y y a mí me tenían contra el piso ponerle mirando a la derecha pero cuando yo logro darme vuelta y veo que a mi hija le están pegando y y le tienen un arma en la cabeza y ahí se te pierde todo ¿cuántos años tiene tu hijo? 14 y ahí no me acuerdo más nada ¿Vos le diste el dinero? ¿le entregaste las cosas? es que no saben en qué estado entran los los delincuentes me iban pegando me cuentan mi hija hay cosas que por ahí me acuerdo no me llevan al auto yo el auto lo tenía afuera cargado hasta con la plata la vietera todo listo para levantarnos darle arranque al auto y nos íbamos y le decíamos mirá la plata la tengo en el auto no que esto que el otro que gano la plata que gano la plata y el problema es que cuando vos vas al auto y vos no sabés tu hija se queda con los otros tipos atrás y vos no sabés que que le hacen tienen 14 años y cualquiera un tipo de bien que ve que a tu hijo te ponen un arma en la cabeza y se acaba todo ahí no te importa más nada y bueno y todo lo que ellos decían que venían con algún tipo de información para robar decían que me habían entregado pero ya venían robando en las casas de enfrente mi casa terminaron ahí que yo creo creo y esto es una apreciación mía que era para robarse el auto y llevarse como vía de escape porque era más gente aparte de los tres que a nosotros nos entran hay una cámara de un vecino que hayan 5 tipos a las 12 de la noche o sea que robaron en varias viviendas a la vez si, si, si las desmantelaron le hicieron aires acondicionados herramientas no importaba a quien le tiraban ni por qué no, no, no no, no no, no tiraron o sea para amedrentarte o no sé aparte para que le tiras a alguien de 14 años eran muy violentos o sea sí, sí muy violentos y van a que no quieras vivir más en ese lugar o es provisorio esto bueno, le digo para su no, no es para consolarlo pero que acá en pleno centro también hay cuadras que han entrado 4 o 5 domicilios en pleno centro lo que pasa es que llega un momento lo que pasa es que llega un momento que a vos lo único que te importa es la salud mental de tu hija es así en este momento vos me preguntás si voy a recuperar la ropa que nos robaron todo lo que nos robaron y a mí no me interesa a mí lo que me interesa es mi hija hay un yo algún día sé que voy a volver pero y tu hija mi hija en el día puede estar o mis hijas en el día pueden estar pero llega le empieza a bajar el sol y le da pánico ¿cómo han dormido estas noches? mal mal ¿me imagino cualquier ruido? saltas y en esto déjame recalcar pues la policía está trabajando muy bien o sea yo me saco el sombrero con la policía pero si a vos la policía vos la dejás sola va a volver a pasar y esto se lo digo a la municipalidad al gobierno provincial y esto sin distinción de colores porque esto lo veníamos reclamando no de este gobierno sino desde el gobierno anterior la municipalidad ni ha aparecido el gobierno ni ha aparecido la policía para sacarse el sombrero pero si vos tenés por ejemplo una calle 11 que te conecta con 9 de julio causete 25 mayos totalmente oscuras donde hay luces que se han quemado hace un siglo más o menos y nunca te renuevan nunca ponen nunca te iluminan donde vos tenés una seccional del mediano que los chicos hacen lo que pueden y son unas ganas de trabajar muy grandes que tienen pero si vos tenés que te agarran de la calle 5 vos los llamás de la calle 11 no hablemos de la 15 más allá todavía y ya te agarran por una arteria como calle américa donde tenés unos pozos que vos ponés cualquier vehículo de la policía a 60 a 70 kilómetros y te lo dejás de sombrero no te van a llegar nunca por más cámara alarma y todo lo que vos tengas entonces si vos si no trabajan todos en conjunto y esto es un tirón de oreja para la municipalidad y para el gobierno la están dejando sola la policía que vuelvo a repetir han trabajado maravillosamente bien y son los únicos que nos han contenido es que es una zona muy extensa y yo creo que se empezó a poblar después de la pandemia se comenzó a poblar esa zona el mediano pegó una explosión muy grande cualquiera que circule por sus calles por los callejones en estos últimos cuatro años el nivel de crecimiento que ha tenido y que está teniendo no es para una seccional o sea ahora le han dotado creo que un vehículo más y obviamente hay más policía hoy tenemos la montada que está permanente se preocupan que te hablan para la cantidad de gente que hay sí sí pero pero hacen lo que pueden y aparte por ahí a veces tenés señales en los en los teléfonos que no tenés buena señal entonces yo me imagino si bueno por ejemplo bueno si vos no tenés internet en tu predio eh olvídate de la comunicación hay empresas que no y ustedes las casas las tienen muy seguras con barrote o con rejas digamos no todos porque imaginate que está está en plena expansión están todos construyendo o sea todavía hay mucho espíritu de cambio tenés alguno que sí otro que no sí en todas partes en muchos lugares muchas gracias por el testimonio eh Juanca teníamos preparado todo un menotti especial lo dejaremos para mañana para mañana frases de César Luis Menotti que falleció este domingo se conoció se conoció en el entretiempo del partido de la final se conoció la noticia creo que un hombre clave para las el trabajo posterior de las elecciones que le han dado tres títulos mundiales a la República Argentina así es así es aquí nos vemos tengo en serio un en serio pero aquí juntamos el el una